Bueno pues nada, estamos aquí con el juego Toon, el original de 1993 y nada, un vídeo cortico simplemente para recordar un poquito al juego. Voy a darle a la partida, la dificultad intermedia, pero que no me maten mucho. Y bueno pues nada, pues qué decir, este juego es todo un clásico y además un juego súper influyente, posiblemente el juego más influyente o uno de los más influyentes que ha habido nunca. Junto con World Fashion 3D podríamos decir que son los padres de los shooters en primera persona. Y bueno, hace poquito que jugué al Doom Eternal y está bien ahora también, para hacer un poquito la comparación entre uno y otro. A ver, ¿se podía pasar de alguna forma? No sé. A ver, ¿el interruptor este que le he dado? A ver si era para eso. Ah, vale, se abre esto. Está más rápido, Pedro. Había un montón de truquicos y secretos y cositas escondidas. No me acuerdo, vale, pero bueno. Si saco alguno lo saco y si no, pues nada. A coger armadura. Vale, y ahora por donde volvíamos. Vamos. Así que estoy yo apilado, ¿no? Ah, vale. Vamos a la puerta y se ve que le da para el botón y no sabría. Hasta el final del nivel. Pero creo que si volvíamos había dejado cosas seguras, ¿no? De arriba había uno. A ver si lo veo. ¿No? Ahí está, ¿verdad? Vale, vamos a bajar por aquí. A ver si lo veo. Bueno, va, vamos a bajar por aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, creo, vamos llenas, ¿no? Bueno, ya para la escopeta ya la llevábamos, pero bueno. Esta puerta pedirá la llave roja. Vale, a ver por aquí qué hay. Llave roja, muy bien. Y no sé si había algún... Seguro, hay algún secretillo por aquí. Pero bueno, es como bueno. Creo que me ha abierto esto, ¿no? Vale. 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 Me hace raro jugar a jugador de estos ahora y no tener botón de salto o agacharte o apuntar hacia arriba o hacia abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Vale. No sé cómo lo hemos sacado, pero esto creo que era otro secreto. Nos daban aquí la motosierra, puede ser. Vale. 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 pero un poco laberintesco esto, a ver si habrá algo más o... ¡Uuuuh! Bueno, pues por aquí nos llevamos, ¿no? Vámonos. Vale, hemos venido de la puerta roja, creo, ¿no? Sí, esto creo que era el principio. Y ahí también lo hemos echado, por aquí, ya que sé. Muy bien. Vale, pues esto tiene que ser el final. Bueno, me acuerdo que es un juego que salieron un montón de... Vale, salió para PC y bueno, la verdad que fue todo un éxito. Y luego, pues todo el mundo quería tener su versión, ¿no? De todas las consolas y todo eso, querían tener su versión del Doom. Y bueno, la verdad es que algunas versiones, pues dejamos bastante que desear, ¿vale? Muchas de las máquinas que pretendieron sacar del juego, pues no estaban... A nivel técnico para poder hacer el juego, ¿vale? Pero de todas formas, bueno, versiones muy curiosas como la de Super Nintendo, por ejemplo, que tiene muchísimo mérito. Incluso... Incluso... Pues bueno, la verdad es que... Bueno, sí que se había pisselado y... Y dejaba un poquito que desear, ¿no? Pero... Pero bueno, tiene mucho mérito, ¿no? Una Super Nintendo va viendo este juego. Tengo algunas versiones que eran bastante, bastante malillas, ¿vale? Me acuerdo que... Para la Mega Drive 32X también salió, para la 3DO... La 3DO era malísimo, pero no sé. Llave azul, mire. No me acuerdo si la para algo... No me suena. No me suena. No, no, no. Lo vamos... Vamos... Vamos a ver. A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Gracias! 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 Es lo que digo, ¿no? ¿No puedes apuntar hacia arriba? Se hace súper raro. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Lo he comido yo! Bueno, yo creo que también, ¿no? Pero... Creo que alguno ha matado. No, porque creo que ha matado a este y no... Parece que no. Bueno, llavecica azul. ¡Gracias! 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 Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vámonos. Vámonos. Aquí creo que no he estado. Un poco jodido de vida ahora, ¿eh? Un poco jodido de vida ahora, ¿eh? ¡Gracias! 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 No me acuerdo para que era una llave dorada. Bueno, va, vámonos. Ya está. Una dorada, amarilla. Me quedo de muy pesado, ¿no? Aquí, en esta puerta. Me quedo de muy pesado, ¿no? Vanera aquí, en esta puerta. ¡Gracias! 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 Para que era la llave amarilla, no me acuerdo, macho. Bueno, va, pues... Esto es el final, si es que... Si no, lo voy a gastar ya. Jeje. Bueno, va a dar una vuelta, a ver si saliera algo. Si no, me voy a quedar con... Con la curiosidad. Y a lo mejor también, ¿vale? Porque no lo encuentro... Lo que sea. ¿Vale? ¿Se acerraó algo? No lo voy a dar. No me acordaba de esto, eh. No me acordaba de esto, eh. No me da. Igual no lo saqué. Tampoco yo en su día, era que... Ahí está la llave amarilla. Pero bueno, ahora cogemos esto, ¿no? Jajaja. Jajaja. Bueno, vale. Pues vámonos. ¿Otro interruptor? Ah, esto es para volver. Claro, por aquí por donde he entrado, ¿no? Vale. Bueno, pues nada. Vámonos. Muy bien. Venga, vamos a echar el último nivel, ¿vale? Arriba nos haría. Ya, vale. ¡Gracias! Lo hago por aquí, jodido, también. Estoy viendo los gruñillos. Aquí volvemos al principio. Aquí tengo el traje este. A ver, ¿por aquí me he echado? Sí, ¿no? Creo que sí. Y por aquí... Hay muchos cuerpos, así que me imagino que sí. Vale, llave azul. Otro arma. Sí. Vale. Vamos a coger el traje. ¿Dónde estaba el traje? Esto será... Vamos a meternos por aquí. No sé si para allá o para acá. Para acá. Vale, me subo. Para acá. Por aquí no me he hecho nada. Vale, pues por aquí no he helado. Ahora para acá. Por eso tiene que valer para algo, ¿no? Se nos está acabando el traje este. Esto es que creo que se subía. Pues subías o ya no lo cogías. Ah, esto es para coger la mierda esta. Vale, pues bueno. Vámonos. Tenemos otro interruptor. ¿No? 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 ¿Baja? ¿Esto no baja? Ya se nos ha ido. No. No, no. Me voy a cambiar este arma. Vale, ahora no tengo ni idea de para dónde era. Muy bien. Por aquí no. Vamos a... una de estas para que tenga un camino este equipo que hay dentro no hay bueno me acuerdo vale, vale, por ahí aquí bueno, vamos a ver aquí si Dios, me he comido el final de esa llave amarilla vale, llave amarilla de aquí y bueno, aquí está la salida bueno, vale, lo vamos a dejar me habré dejado un montón de cosas seguro vale, pero bueno y bueno, pues nada lo he dicho, un vídeo cortico, vale y primero te puedo recordar un poquito la verdad es que bueno, su día fue una revolución ese juego, la verdad y nada, pues lo dejo aquí y nos vemos el próximo día en otro vídeo venga, hasta otra